La, 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 la... ¡Nico! ¡Nico! Sí, ¿qué? ¡Oye! Ya recolectamos los suficientes hongos, ya me cansé. Vámonos ya, Amelie. Sí, sí, ya viene. Ya, vámonos. De Europa con Amor Pásale, pásale, mana, bienvenida. Y bienvenidos todos a un episodio más de De Europa con Amor. Quesos, crema y mantequilla de Francia. Ay, mana, no sabes ni cómo estuvo todo el bendito día en el monte recolectando los hongos porque te quiere preparar... Champiñones, burguiño. Pero oye, Viri, ni siquiera hemos presentado a nuestra invitada. Tienes toda la razón, soy una grosera. Damas y caballeros, les presento a Ireri Monter, directora de Simbiosis México. Pues voy a dejar que ella se presente para que vean la maga, la hechicera que es del mundo de los hongos. De eso vamos a hablar. Ireri, bienvenida. Hola, mi nombre es Ireri. Gracias por invitarme. Gracias por todos los que están escuchándonos. Yo soy micóloga. Estudié biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al inicio a mí no me gustaban los hongos. De hecho, siempre cuento esto. Yo los odiaba. Yo me quería dedicar a las plantas o a las tortugas. ¡Ay no, las tortugas! Y de repente me di cuenta que este reino, de alguna forma, me estaba atrayendo demasiado. Y justo mi primer acercamiento a él fue a través de ir al monte a recolectar hongos porque era entrar en el bosque y seguramente, como te trajo Nico, ni siquiera sabías qué estabas buscando. Exacto. Entonces, pues, entré al bosque y me di cuenta de toda la cantidad de olores, sabores, texturas, colores, distintos al verde del bosque. Y me empezaron a atraer. Y ya de ahí, pues, empecé a dedicarme al micoturismo. Porque sí, hay gente que paga por ir al bosque a encontrar hongos y comérselos. Y ha tenido un, hablaremos de eso al rato, pero ha tenido un, o sea, está en boga. Todo el mundo quiere. Y a mí me encanta, ¿eh? Se me hace hermoso porque hoy que estuve con Nico todo el bendito día. Como tú lo dices, ¿no? Te llenas de esta atmósfera y además empieza a saltar en tu ojo cierto color. Y bien dicen, tú no me dejarás mentir, que el hongo te encuentra. O sea, es una simbiosis en la que pasa esta magia, ¿no? Sí, y pues justo así me sucedió a mí. Después de eso, empecé a conocer más este reino, empecé a estudiar, pues a través del turismo, también las distintas manifestaciones culturales que existían en México, que era este producto de la relación de pueblos originarios, pueblos mestizos, los hongos, formas de preparación. Después me clavé más y dije, ahora quiero hacer cosas de laboratorio. Y me metía micotoxinas y todos estos hongos que incluso también encontramos algunas de estas especies en los quesos. Pero ahí es muy interesante, ¿no? Porque ahorita también seguro platicaremos de esto, pero como unos nos pueden matar y otros nos pueden hacer un excelente platillo para degustar algún día. Y ya más adelante me metí al cultivo de hongos. ¡Órale! Después del cultivo... Oye, ¿no has ganado un Oscar de pura casualidad o algo? Después del cultivo, pues ya le entré un poquito más a la biotecnología y pues ahorita de eso se trata simbiosis. En simbiosis tenemos tres líneas, que es la educativa, en donde damos cursos de cultivo, acercamos a la gente, al público en general, que cualquier interés en los hongos, a que se acerquen a ellos y a que les pierdan el miedo y tengan un consumo informado. También damos cursos de identificación. En la parte de educación también tenemos recorridos micoturísticos. A mí me encanta esta palabra. A mí también. ¿Qué haces? Micoturismo. Sí, sí, sí. Pues en la parte de gastronomía, nosotros también somos proveedores de algunos restaurantes de acá de la Ciudad de México, de hongos cultivados y ahorita en temporada de muchísimos, muchísimos hongos. Estamos en temporada, estamos. ¡Ay, qué sabroso! Sí, así es. Y pues en la parte biotecnológica también tenemos una línea de suplementos hechos con hongos funcionales, que son estos que además de ser nutritivos, son medicinales. Y pues todo esto lo hacemos con niveles de calidad de laboratorio para garantizar cosas buenas para nuestra salud a través de los hongos. Oye, yo ya estoy, no sé, Nico, pero mira, yo ya estoy, que quiero que nos cuentes todo. Vámonos pasando a la cocina, al eslate, porque vamos a cocinarte los champiñones. ¿Vos guiñón? ¿Lo dije bien? Lo dije, estoy muy bien. ¡Ay, muchas gracias! Y tú nos vas a hacer unas quesadillitas, ¿no, comadre? Sí, sí, sí. Árale, vamos a sacar los quesitos y les voy sirviendo una copita, vamos. De Europa con amor. Bueno, pues vamos a darle a la cocinada mientras nos cuentas todo el misterio, ¿te parece? Y pues bueno, literal, comienza contándonos qué son los maravillosos hongos. Pues mira, cuando, normalmente cuando doy conferencias o pláticas así, me siento mucho diciendo que hay conferencias. Me encanta que... La conferencista, por favor, adelante. Siempre me gusta iniciar esto, ¿no? Incluso en los cursos de cultivo, me gusta mucho preguntarles, ¿qué es un hongo? Porque he hecho este ejercicio con mi familia, con mis amigos, con mis clientes incluso, o sea, que son restauranteros, cosas así. Los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Con los niños es súper fascinante, ¿no? Es como de, ¿qué es un hongo? Entonces, he recibido respuestas así de, pues yo lo asocio a magia, o lo asocio a putrefacción, o lo asocio, es como, ajá, pero o sea, en concreto, ¿qué es un hongo, no? Pues un hongo, para empezar, lo que nosotros conocemos como hongo, el champiñón, lo que nosotros nos comemos, vemos esta estructura que a veces puede ser un sombrero y un pie, porque no es un tallo. Es un pie. Es un pie o estípite, si se quieren ver así más curiosos. En realidad, solo es la estructura reproductiva del hongo. O sea, el verdadero hongo se encuentra debajo de la tierra, se llama miselio, y es un conjunto de ifas, que las ifas son esta célula de los hongos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, yo siento que me explota la cabeza, porque digo, es que yo llegué a la prepa y solo dije, flora y fauna, flora y fauna. Y llegaba yo y era de que quiero la célula animal y la célula vegetal. Y después te enteras que existe la célula fúngica, que se llama ifa, y que hay un reino que no son plantas ni animales y que es el reino fungi. ¡Qué fascinante! Así es, entonces, pues los hongos son eso, literal, hongos. Entonces, lo más fascinante de este reino también es que si nosotros nos ponemos a ver sus relaciones evolutivas, nosotros, como animales, como humanos, estamos más emparentados con los hongos que con las plantas. Entonces, mucha de la evolución de la Tierra, de cómo ha sucedido todo este proceso para llevarnos a donde estamos en este momento, ha sido gracias a los hongos y gracias a sus procesos. Nada más así como por ñoñar un rato porque nos encanta. A ver si sí, sí, infórmanos. O sea, los hongos cumplen tres funciones principales dentro de los ecosistemas. La primera es que son saprobios. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimentan de materia orgánica. Si nosotros no tuviéramos hongos, el camión de la basura no pasaría en el bosque. Entonces, estaríamos llenos de hojarasca, estaríamos llenos ahí de un montón de cosas que nadie recoge y nadie recicla. Entonces, esto es muy importante porque ellos se encargan de degradar toda la materia orgánica del suelo y reciclar esos nutrientes para poder cumplir todos los ciclos biológicos que están en un ecosistema. Entonces, mucha de la riqueza que nosotros vemos al ir al bosque, al ir a una selva, al ir a cualquier ecosistema, depende prácticamente de lo que hay en el suelo. Es la primera, ¿no? Los saprobios. Ok, anotado. A los segundos son los micorrísicos, o ectomicorrísicos, o también hay micorrísicos arbúsculares. Qué bonitas palabras, ¿eh? Micorrísicos. ¿Cómo dijimos hace rato? Micoturismo. Micoturismo. Sí, eso también. Pecamos los micólogos de a todo ponerle mico, ¿no? Me encanta. O sea, mico gastronomía. ¿Cómo te llamas mico? Ahora vas a tener un nuevo nombre de mico. De nico a mico. Soy nico. Entonces, estos hongos, no sé si han escuchado del internet de las plantas, y que todo es como un wifi que está ahí por el bosque, y básicamente los hongos, a través de las raíces de las plantas, juntan el micelio con las raíces y se conectan y entonces se comunican. ¡Qué hermoso! Y todo bajo tierra. Sí, sí, sí. Exactamente. Increíble. Y estas relaciones micorrísicas son tan fascinantes que es un intercambio. O sea, el hongo le dice, a ver, yo te voy a prevenir de un incendio, de una plaga, te voy a dar ciertos nutrientes, pero a cambio, pues tú también me tienes que soltar algunos nutrientes, ¿no? Entonces la planta es como de, bueno, va, vamos a hacerlo. Estoy de buenas. Exacto. Entonces es súper interesante porque a través del micelio, si en la primera parte del bosque está ocurriendo un incendio, los árboles de la segunda o tercera parte del bosque van a estar, bueno, llamémoslo conscientes, de que viene un incendio, viene una plaga y que tienen que defenderse o tienen que prepararse porque va a suceder algo. Al mismo tiempo, cuando hay una escasez de recursos en el bosque, lo saben. O sea, hasta cuando cierta plaga hay de insectos, los hongos son los que ayudan a las plantas. Ajá, decirles como, oye, aguas, oye, este, alguien viene, ¿no? Entonces, todo esto es súper importante porque esta conexión favorece también las relaciones y los ciclos biológicos que ocurren en los ecosistemas. Y además, o sea, si ustedes llegan a conocer a un micólogo, un ecólogo que se dedica a micorriza, son la gente más clavada que se puedan imaginar en el mundo. Sí, me imagino. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, a los hongos que hacen, que son parásitos, ¿no? O sea, estos hongos, de hecho, los podemos encontrar en plantas, en animales. No sé si han visto este documental de las hormigas zombies. No. Es un género fascinante en donde, así a resumidas cuentas, el hongo controla el sistema nervioso de la hormiga hasta que encuentra un lugar donde poder fructificar y ahí la mata y fructifican los hongos. Entonces, es bien interesante porque esto también funciona como un control biológico natural dentro de los ecosistemas. Entonces, no tenemos que añadir ningún plaguicida ni ningún nada porque los hongos se encargan de cubrir que no tengamos plagas de hormigas, de cualquier insecto. Qué maravilla. Por eso son considerados un reino. Exactamente. Y bueno, también aquí destaca mucho que de todos estos hongos que existen, o sea, se estima que hay 3.8 millones de especies en el mundo, de las cuales conocemos como 1.5%. Claro. Y de estas, 2.180 son comestibles silvestres. Y es bien interesante porque muchas de ellas son ectomicorrísicas. Entonces, para tenerlas necesitamos un bosque sano, fuerte y cercano para poder recolectarlas. Claro, más que nada. Y por ejemplo, los parásitos tenemos al género Cordyceps que para los humanos resultan un hongo funcional que nos da energía y nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento físico. Y ahorita también, post-COVID, este hongo tiene propiedades para mejorar el funcionamiento del sistema respiratorio. Entonces, es bien padre porque de toda esta diversidad que nosotros tenemos en un bosque, nosotros también nos podemos beneficiar tanto en lo comestible como en lo medicinal. Nada más por empezar así la curiosidad, los dos países que se consideran epicentros micoculturales, me encantan estas palabras. me encantan, micoculturales. Sí, sí, son México y China. China es el primer país que más consume hongos en el mundo y México es el segundo. En México tenemos 450 especies comestibles silvestres, sin embargo, nosotros podemos encontrar champiñones, portobelos, setas, shiitake y ya nos estamos viendo bien amplios. Ya todos. También hay uno que se llama quitlacoche. También hay uno que se llama quitlacoche. ¿Lo pronunció bien? Más o menos. Más o menos. Es más o menos. Ojo, es quitlacoche. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el quitlacoche es un hongo parásito, es un hongo que parasita el maíz, los granos del maíz y entonces los mexicas en la época prehispánica dijeron uff, qué manjar. E incluso también en Estados Unidos este hongo se le llega a conocer como Mexican truffle o trufa mexicana, pero son bastante distintos a las trufas, pero los sabores y sí, los sabores que posee el quitlacoche son únicos. Desde una quesadilla, un esquite, un mole de quitlacoche. De hecho, hablabas de hongos que se pueden encontrar en los bosques, etcétera. Yo de niño en Normandía, en Francia, iba justamente a buscar con mi familia, recolectar hongos, recoger hongos, pero estos hongos que yo recolectaba de niño son calificados de hongos silvestres entonces, y comestibles. Sí, ¿se llaman silvestres cuando son comestibles? No, se llaman silvestres cuando los encuentras en el bosque y la mayoría no tienen un cultivo que tú puedas tener doméstico, digamos. No puedes como fingir el ecosistema, tiene que ser de la tierra. sí, sí. Sí, por ejemplo, el porcini que es uno de los hongos más valorados en la cocina a nivel mundial. Aquí en México se le llama panza o pambazo o semita o sema o pante o shotoma. ¡Wow! ¿Cuántos nombres? Sí, sí. Es un hongo que depende estrictamente de un árbol. Entonces, para que tú lo puedas encontrar, necesitas un bosque de pinos para poder encontrarlo. Oye, Ireri, y mencionabas algo súper importante, las trufas. Y por si ustedes no lo sabían, las trufas son hongos. Cuéntanos de las trufas. Sí, las trufas, por ejemplo, son de los hongos más valorados a nivel económico en la gastronomía, sobre todo de Europa, porque es donde más las podemos encontrar. Incluso muchas de las trufas que entran a México provienen de Italia y de Francia principalmente. Ok. Las trufas son unos hongos que nosotros llamamos hipógeos. Esto quiere decir que crecen enterrados. y este proceso también es un fenómeno cultural súper interesante, muy distinto a los fenómenos culturales que nosotros tenemos en México respecto a los hongos. Pero, o sea, las trufas son tan, tan valoradas que, o sea, les voy a contar, por ejemplo, datos curiosos que tenemos de esto, ¿no? O sea, la gente antes entrenaba a los cerdos para que ellos fueran los rastreadores de trufas. El problema es que a los cerdos también les encantan, entonces, pues se las comían. Se comían la mitad de la... Yo haría lo mismo, claro. Entonces, el trufero era así como de... Oye, ¿qué onda? Invita. Entonces, empezaron a entrenar también perros, que de hecho, ya existen distintos grupos de entrenadores también en América que ya están entrenando perros para distintas... Pues sí, distintas especies de hongos. Por ejemplo, yo tengo un schnauzer, se llama Tina, y siempre me la llevo al bosque. Entonces, luego la subo a mi Instagram y todos mis amigos de que tu perro rastrea y yo, obvio. Obvio. mi perro rastrea nada, ¿saben? Pero así de que Tina la más rastreadora. Obvio. Entonces, las trufas son muy aromáticas, muy, muy aromáticas. Y de hecho, la gente tiene que entrenarse para poder encontrarlas en el bosque, tienen que aprender a entrenar su olfato para decir, ah, en esta zona hay tal y de tal especie. Ahorita con COVID, de hecho, muchos truferos hablaban de eso, ¿no? O sea, perder el olfato fue de las cosas más trágicas que pudieron vivir porque quedó distorsionado. Entonces, para su profesión era algo gravísimo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú recolectas trufas, el olor queda tan impregnado en ti que si otro trufero anda cerca o su perro puede identificar tu ruta y esto a ti te va a perjudicar económicamente. Entonces, ¿qué hacen? Si impregnan de olores como fétidos, olores horribles que despisten al otro trufero o al otro perro para que no sepan su ruta para encontrar trufas. Claro. O sea, este es un mercado hipercompetido pero también muy, muy valorado. O sea, las trufas también, pues bueno, solo dato ñoño para mencionarlo, son del género tuber y la especie más valorada es tuber melanosporum. Las trufas se encuentran normalmente en invierno y hay convenciones incluso en los países europeos, Italia y Francia principalmente, en donde la gente va y es así como de a ver cuánto pesa tu trufa, a ver cuál encontraste tú. No, claro. Sí, sí, y es como todo un fenómeno cultural así de hay, encontré una trufa más grande que la tuya. Entonces, se generan competencias y un conocimiento tan grande alrededor de un hongo que además crece enterrado. No, claro. oye, estoy anonadada, estoy con la, de verdad, ustedes no me están viendo pero estoy con la boca abierta de tanta información. Qué chido, qué chido. Sigamos, sigamos platicando, sigamos aquí cocinando y platicando. De Europa con amor. Oigan, pero pasemos a lo sabroso, ¿no? Vamos ya a empezar a mover el bigote como decimos aquí en México. ¿Cómo va el guisadónico? Pues bien, bien. Así que les voy a contar lo que estoy preparando que como les decía se llama champiñones burguiñón que es una receta derivada del boeuf burguiñón. No sé si conocen esta receta icónica francesa que es pues una receta de carne de res con una salsa de vino tinto de Borgogna y con montequilla. Y entonces pues es exactamente igual pero en lugar de carne de res la estrella es el champiñón. Y entonces es una receta muy icónica francesa de la región de Borgogna que se hace con montequilla francesa. Está riquísimo y permite resaltar sobre todo pues la textura y los aromas del champiñón. Bueno, igual siguiendo como esta línea de usar mantequilla por ejemplo uno de los hongos más deliciosos y yo creo que de mis favoritos es el lobster también dicen langosta acá le decimos enchilado. Es un hongo que es bien interesante porque resulta que es parásito de otro hongo. Tiene un color naranja brillante increíble pero o sea el secreto realmente está en acompañarlo con mantequilla. O sea es un hongo que tú lo tienes lo recolectas del bosque lo limpias con un pañito húmedo porque los hongos nunca deben limpiarse directamente con agua. Tome nota. Sí, porque son como esponjas entonces absorben no todo se le van todos los sabores y un desastre nada más con un pañito húmedo lo cortas en rodajas salteas tu sartén y le pones dejas que se escurra bueno y se derrita toda la mantequilla más que escurra lo pones las rodajas cebollita un poco de especias y es la cosa más deliciosa yo estoy salivando de que hablas yo creo que le va a ganar a tu platillo la verdad pero guerra de platillos oigan la verdad les quiero compartir que me acuerdo que cuando iba al mercado con mi abuela o al tianguis mi premio por acompañarla y ayudarle a cargar la bolsa era ir a las quesadillas y mi abuela siempre pedía quesadilla de hongos siempre hasta sus últimos días entonces es uno de los recuerdos más hermosos que tengo yo luego la pido nomás como para acordarme pero es bien padre como todos tenemos un recuerdo de algo muy simple como ojo no porque sea simple no es poderoso pero como saltear unos hongos o el platillo que nos está preparando Nico que es bastante complejo o la magia de una quesadilla también es hermoso como se ha abierto el mercado y la gente a probar los hongos a informarse más y a utilizar productos que enriquecen todavía más este maravilloso producto ¿no? sí sin duda o sea la verdad es que justo lo que dices depende mucho el queso que estés utilizando o sea yo creo que un buen queso es fundamental para cuanto la disfrutes porque el champiñón sí tiene un sabor bastante fuerte entonces acompañado solo ya lo tiene claro tiene mucha presencia solito exactamente entonces acompaña tu quesadilla de un queso increíble o sea no necesitas nada más tal vez una salsita verde o roja dependiendo el gusto claro pero es exquisito oye Ireri un pajarito me dijo que hace unas semanas tuviste un una cocinada ahí con los con los de forte les mandamos un abrazo platícanos platícanos cómo fue compartir todo tu conocimiento sobre los hongos pero también aprender de quesos de lácteos y la maravilla que pueden llegar a ser juntos sí pues fíjate que justo esta temporada ahorita en México ya estamos en temporada de hongos se extiende desde julio hasta octubre el año pasado estábamos ya casi a finales de octubre y nosotros ya no más y pues justo este año hemos visto muchísimo interés pues de parte de otros proyectos en simbiosis como en hacer colaboraciones entonces sí en forte se armaron unas pizzas maravillosas ahorita la temporada nos está dando amanita del grupo basi que son las yemitas o también le dicen amanita cesárea órale también se están dando los porchinis o pambazos estamos teniendo escobetillas tejamaniles chocoyoles o sea ahorita ya todo ayer estaba haciendo así la lista de cuántos he probado yo ya llevo ocho entonces a ver ustedes cuántos silvestres llevan en lo que va y bueno o sea nosotros empezamos con una pizza de escobetillas que picaban un poquito pero o sea era exquisita o sea la forma en la que incorporaron los lácteos a este platillo fue maravillosa o sea la masa era exquisita o sea no es por hacerle comercial a fuerte pero la verdad es que grandes pizzas en ese lugar después pues como teníamos bastante hambre nos aventamos una pizza que tenía un mix de hongos silvestres en donde el queso que estaban utilizando también lo manejan muy muy bien en la casa era o sea de verdad era una bomba de sabores que yo no sabía que estaba lista para eso el mix incluía clavitos tejamaniles también tenía manitas o sea era un mix bastante completo y la pizza era toda una experiencia pero también por ejemplo ahorita en esta temporada en Monstruo de Agua aquí en su tap room ellos están incorporando bueno ellos ya dejaron en su carta desde el año pasado estos esquites con cuitlacoche deliciosos súper increíbles pero que además gratinan con queso que es un queso muy distinto o sea es un queso como más específico más rebuscado que le da un sabor y unas notas muchísimo más chidas que o sea y no de mérito los esquites de la esquina porque son deliciosos pero te da toda una experiencia nueva también en Yecan acá en Chiapas en la Roma Norte se armaron un taco de costra de queso relleno de tejamaniles ¿no? entonces ahorita lo que está sucediendo en la onda restaurantera con los hongos silvestres es justo hacer pues esta simbiosis ¿no? entre cocinas de otros países con cocina mexicana y ofrecer una experiencia que nadie estaba esperando o sea hace unos días también nos vinieron a visitar las hongueras Piecajó de acá de la zona Tlahuica e hicieron unas morillas rellenas de queso capeadas bañadas en salsa entonces ahorita estaba lloviendo y dije y si yo incorporo un queso francés al relleno de mis morillas y la capeo y le pongo esta salsita voy a hacerla más feliz y ya lo voy a intentar ¿no? o sea la verdad es que poder hacer estas uniones entre distintas cocinas yo creo que que nos provee de platillos increíbles ha sido un gran acierto porque creo que los tres tenemos una experiencia con hongos y justamente como tú lo comentas ¿no? y poder probar un platillo en un restaurante o hacértelo todo en tu casa que la neta si traiga un queso francés yo creo que te vuelves loco ¿no? porque incrementa o sea va increchendo ¿no? entonces te empiezas a volver loco de la sensación de esta docilidad de los sabores a mí me encanta a mí me encanta por cierto ¿cómo va el guisado Nico? ¿ya nos vas a servir o qué? sí ya ya listísimo llevamos todo el día llevamos todo el día aquí haciendo el champiñones bogeñón exacto ¿sabá? ¿sabá? oigan pero pues ya entonces vámonos a la mesa vámonos despidiendo pero antes esto es un programa educativo igual que tú así que por favor consejos del hogar dinos qué hacer cómo cómo identificar o sea voy al mercado voy al mercado orgánico voy a donde sea o con mi proveedor cómo identifico un buen hongo cómo lo limpio cómo lo cocino para que al final quedes con una sonrisa sí pues por ejemplo para hongos hay todo el año ¿no? pero van cambiando los tipos nosotros siempre les recomendamos que los hongos que ustedes vayan a consumir los adquieran en mercados principalmente pero bueno si les gusta ir al súper pues que adquieran hongos a granel ¿por qué? porque los hongos que ya vienen empaquetados y plastificados normalmente guardan y retienen demasiada humedad que pueden hacer que sus hongos duren menos e incluso los sabores comiencen a ser distintos y hasta medio raritos ¿no? entonces para que ustedes ahí no tengan una mala experiencia y que por ejemplo si es su primera vez con hongos y prueban unos de esos no digan ya no quiero volver aquí claro consigan hongos a granel siempre es lo mejor en temporada de lluvias nosotros les recomendamos conseguir sus hongos silvestres en mercados ahorita de hecho en simbiosis toda la temporada nosotros activamos venta menudeo y esta venta consiste en canastas semanales de acuerdo a lo que nos va ofreciendo la temporada de lluvias y pueden comprar desde medio hasta un kilo de hongos y lo pueden recoger acá en la Roma ¡qué bien! entonces estos hongos vienen de una recolección sostenible hecha por hongueras de distintas comunidades de acá del centro de México algunos vienen de las zonas altas de Milpalta otros vienen de la zona Tlahuica-Piecajó otros llegan a venir de Tlaxcala de Puebla la verdad es que sí estos meses nosotros viajamos muchísimo ¡qué padre! por traer hongos a su mesa y de buena calidad ahora una vez que ustedes compran o van por hongos ¡ojo aquí! la recolección de hongos siempre 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 háganla con alguien que sepa porque lo mejor que les puede pasar en una intoxicación con hongos es que les dé diarrea y eso es lo mejor entonces no está tan padre siempre vayan con una o un recolector tradicional su micólogo de confianza exacto y siempre pregunten todo lo que se les ocurra oigan estos hongos los puedo combinar con alcohol oigan estos hongos los puedo comer así tengo que hervirlos tengo que coserlos ¿qué tengo que qué rayos tengo que hacerles? estén de preguntones eso es bueno sí eso es lo mejor que ustedes pueden hacer y si su proveedor de hongos no sabe contestarles pueden escribirnos a Simbiosis y también dentro de estas canastas que nosotros ofrecemos nosotros les damos una receta que cambia cada semana y también les incluimos información de que oye este hongo lo tienes que hervir no se te olvide porque si no pues te vas a empachar y no está tan chido también con que los podemos acompañar ahorita ya se nos está ocurriendo que podemos buscar quesos franceses para incluir en próximas recetas de las próximas semanas o por ejemplo cuando hay época de morillas o sea las morillas con cualquier queso la verdad es que así Diosito baja del cielo a darte un besito ay no no me encanta que romántica porque es súper delicioso entonces eso es lo primero de cómo adquirir sus hongos cultivados o silvestres después cómo limpiarlos los hongos siempre van a traer cuando son cultivados normalmente llegan a traer restos de paja llegan a traer una que otra tierrita incluso una que otra mosquita que por ahí andaba de estas chiquitas de la fruta miren nada más agarren un pañito húmedo no mojado y con ese van a retirar todo los hongos silvestres traen un chorro de tierra todo el tiempo entonces con un cepillito le retiran la tierra y listo los pueden cocinar no tienen que lavarlos ¿por qué? porque los hongos son como esponjas entonces van a absorber todo el agua va a ser ahí caótico y ni les van a saber buenos y para que ustedes les duren les recomendamos refrigerarlos de 4 a 5 grados o en la zona de verduras los van a meter en un contenedor que puede ser un topper plástico plástico pero siempre y cuando le dejen pueden ponerle como papel film de este o incluso papel encerado para que también como que absorba aguanten absorba pero tampoco pierda humedad entonces con el hecho que ustedes los dejen respirar le hagan uno que otro hoyito a su cobertura va a ser suficiente para que su hongo les dure de una semana a una semana y media entonces si ustedes tienen comida con sus suegros y quieren impresionarlos yo ni suegros tengo pero ojalá pronto ojalá pronto pueden comprar una canasta y esperar al fin de semana a que ustedes puedan cocinarlo con la receta que les pongamos pero la verdad es que anímense a probar los hongos silvestres son deliciosos no, no, no claro la moraleja es anímense a ir al mercado a comprarlos a intervenirlos sin miedo anímense a ir a su fonda de confianza y pedir la crema de champiñón anímense a ir a un restaurante y decir quiero pedir la ensalada de hongos quiero probar dense la oportunidad si pueden comprar también en su casa quesitos franceses la neta es que van a flipar va a estar increíble es justo como dijiste es una experiencia religiosa y pues bueno nosotros ya vamos a sentarnos a comer ahora sí antes de irnos dinos por favor en dónde en qué redes estás cómo te encontramos para ya sea hacer compra o ir al tour o estar de chismosos nada más ahí contigo sí, claro nosotros nos encuentran principalmente en Instagram estamos como arroba simbiosis la primera es y guión bajo mx también ahí encuentran nuestro correo todo eso a mí me encuentran como irer y monter en mis redes en la página de Instagram ustedes van a encontrar toda la información sobre nuestros próximos recorridos sobre colaboraciones que tengamos sobre próximos takeovers colaboraciones con otros restaurantes y también sobre cursos de identificación de hongos silvestres canastas la verdad es que ahí todo todo ya todo o sea literal todo oigan y recuerden que a nosotros también nos pueden seguir en arroba de europa con amor en Instagram en Facebook en Spotify en YouTube en todos lados y ojalá hagamos pronto unas recetas contigo porque creo que va a ser un match delicioso ha sido un día delicioso contigo por la plática mil gracias espero que el guisado de Nico esté a la altura de tu plática bueno pues muchas gracias ireri monter por habernos acompañado hoy recuerden simbiosis mx yo soy viri él es Nico despídete Nico bye 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 y bueno esto fue todo gracias por escucharnos hasta la próxima bye bye esto fue de europa con amor quesos crema y mantequilla de francia yo soy Viridiana Valerdi y yo Nicolás Surtier au revoir a bientôt de europa con amor quesos crema y mantequilla de francia es una iniciativa del centro nacional interprofesional de economía de lácteos de francia todas las opiniones representan el punto de vista del autor únicamente y son de su entera responsabilidad la comisión europea no es responsable del uso que se le pueda dar a la información aquí contenida agradecimiento especial a la universidad de la comunicación por proporcionarnos el acceso a su estudio de grabación yo en investigación Jimena Betanzos Ivonne Hidalgo y Jorge García dirección Artemisa Buendía conducción Viridiana Valerdi y Nicolás Surtier edición y diseño de audio David Parra